No te ha pasado que cuando entras en redes sociales, buscas en Instagram, autos, no sé, motivación, algo así, ves imágenes, videos, ok, todo listo, sales de Instagram, vuelves a ingresar y te suele aparecer información de ese tipo, más autos y más información de motivación. ¿Esto es arte de magia? No, esto es como funciona el algoritmo. El algoritmo te va a mostrar cosas para que tú te enganches, para que cada vez pases más tiempo en las plataformas. Esto es una estrategia. Obvio, cada empresa quiere retener a sus clientes. ¿Y cómo retienen a un cliente, a un usuario en redes sociales? Con su atención. Por ello, imagínate que ahora una persona ve una foto de otra persona teniendo viajes, teniendo lujos. Te va a aparecer más fotos así, de otras personas teniendo viajes, teniendo lujos. Tú puedes pensar que la mayoría de personas son influencers que están viajando, que están literalmente mejorando su vida, o te puedes comparar de forma destructiva y decir que sus vidas están mejor que la tuya. Pero no, el algoritmo de Instagram te está mostrando esas cosas. Y tú, ahora bien, te metes a un perfil. Puedes ver puros viajes, puros lujos, pero tú no ves qué hay detrás de ello. Tú no sabes si la persona está trabajando de forma esclava, literal, para poder pagar su estilo de vida de Instagram. Tú no sabes si la persona ha pasado años trabajando duro para poder tener esos lujos, esa vida. Y muchas veces te sueles comparar con tu situación actual, tipo, yo no estoy haciendo nada, me esfuerzo un poquito nada más. Y me comparo con las personas que ya están arriba, me comparo para tratar de sentirme mal. Pero mira hermano, esa perspectiva no te va a ayudar en nada. Hace tiempo también vi una noticia que decía que muchos usuarios se habían endeudado para poder pagar una vida para Instagram. Literal, habían cogido crédito para poder pagarse restaurantes, para poder sacar esas típicas fotos de todo lujo, copas de vino, etc. O para tratar esos viajes en hoteles que van solamente un día, sacan las fotos y se van, literalmente. Así que yo me puse a pensar, ok, si muchas personas hacen esto, es probable que las personas que tú sigues, que tú tienes en tus contactos, también lo hagan, en menor o mayor medida. Otro ejemplo, es de fotos de físicos, por ejemplo, súper estéticos, con unos músculos que doblan tu cabeza. Y tú puedes decir, ok, ese bro ha entrenado años. Puede ser cierto, pero te digo algo, hay muchos físicos que son maquinados. Hay muchos físicos en Instagram que son como que inyectados, se chuzan. ¿Para qué? Para mostrar una imagen como perfecta. No digo que siempre sea así, pero no te creas todo lo que ves, tienes que también tener un poco de juicio crítico. Otra cosa, por ejemplo, súper rutinas que te hicieron millonario o súper rutinas para tener éxito. A ver, no digo que sea falso, porque hay algunas personas que sí comparten sus rutinas y que sí funcionan, pero también hay otras personas que lo hacen porque está de moda, literal. Es como que te comparto mi rutina productiva. Muchas veces he visto estos casos y te soy sincero, muchas veces yo he seguido estas súper rutinas. Muchas veces he intentado replicar estos estilos de vida, pero te digo algo, tienes que tener criterio, tienes que tener tus prioridades, porque no siempre tus prioridades, no siempre, tus circunstancias son las mismas. Por ello, debes tener un juicio crítico ahí y saber adaptarlo a tu realidad, saberlo, adaptarlo a tu tiempo presente. No miramos el esfuerzo, no miramos nuestros resultados a base de lo que te muestran en redes sociales, porque eso sería una perspectiva que nunca te va a dejar satisfecho. Es mejor mirar a las otras personas que han tenido éxito, no como algo inalcanzable, no, nada que ver. Es mejor ver a esas personas como inspiración para que tú también puedas trabajar, pero nunca te compares. Mejor compárate con quién eras hace tres años, si no has mejorado o si has mejorado, pues aplaude. Hasta la próxima.